Y la líder de la semana se decidió, Gomita en el número 1, Aradela Torre en el número 2, Sian Chong en el número 3 y Karime en el número 4, fueron pasando 1 a 1, Gomita falló también, Aradela Torre después Sian y es el turno de Karime, agitando, esperando detenerte jamás. Y dice que fue correcto, Karime es la nueva líder de la semana y también gana la suite. Ahora toca definir a quién llevará a esa suite. Ahí vemos el abrazo de Brigitte, de gala, el cuarto mar está festejando, todos, 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 completamente. ¿Tú qué opinas de esto? Si a ti te gusta la casa de los famosos, suscríbete al canal, informó el Terco. Chau, chau.